hola amigos como están miren miren se recuerdan que los dos gallitos estaban encerrados acá y pues qué puedo decir no acaban de escaparse ahorita vamos a arreglar eso y como pueden ver amigos vamos a arreglarlo esto ahí está para encerrarlo vamos a darle un poquito su comida acá también normalmente acá entrarían a los dos gallitos que ahorita se han escapado este gallo y donde está el otro un dato curioso amigos el gallo criollo se parece mucho mucho a los país pollos ustedes saben los país pollos sólo existen en dos colores uno que es en este color rojo y otro que es en este color como están viendo este y por acá tenemos a la embrieta y pues éste es este gallito se parece mucho al gallipollo no así que esos dos el criollo y el gallo los gallos van a entrar acá no van a ingresar ahí para qué fue muy simple para que no pegue no ya se está recuperando esta gallinita está en el proceso de recuperación lo malo es que se se han escapado no ya estaba encerrado encerrado ahorita subí y dije voy a dar su comida y pues es lo que estaba pasando como ustedes han visto al inicio estaba este ahí está que entra que entra ya hay que encerrarla a estos dos no a él y y vamos a darle un poco de maíz hay más aquí más más maíz lo tres crecimiento entre el gallito entre el gallito cuando así se hace la gallinita este gallo aprovecha para poder cruzarle y entonces lastima no pensé grabar esto no hoy día ya pensé grabar este otra cosa pero ahorita ya se me escapa pues amigos ya lo puse en la jaula misión cumplida más tarde estaremos grabando un poquito de otro tema así que suscríbanse y pues gracias por apoyarnos siempre suscribiéndose y con algo de menos chau chau